Música Tercer bloque de Infiltradas y seguimos de festejo, de cumpleaños 130 programas de Infiltradas, 8 años de shopping Exactamente, este es el recomendado de la semana de Infiltradas, me tragué un poquito ahí Así que no te contamos más porque en un ratito vas a estar Vero contándonos todo Vas a estar brindando, cantando el feliz cumpleaños, de todo Va a pasar de todo Va a pasar de todo Y ahora la próxima nota que viene ahora, presenta a vos porque es tu gran amiga Ay sí, la verdad que siempre fui tan fan Exacto Soy la fan uno, digamos Estuvo en la ciudad de Paraná, en nuestro evento en Modo Emprendo, Carmen Asenjo Viva la Moda Blog, así la encontramos en Instagram Ella viene trabajando hace muchos años con lo que es redes sociales Y vino a contarnos algunos tips que fueron fundamentales Sí, muy generosa Carmen Muy generosa Con todo lo que brindó de información Tal cual, lo que tiene que ver con redes sociales para emprendedores Hola, soy Carmen de Viva la Moda Y estoy en Paraná porque vine a En Modo Emprendo Así que les vamos a contar un poco de qué trató esta experiencia Que disfrutamos durante una jornada completa ¡Suscríbete al canal! Y seguro que vos ya te enteraste El fin de semana pasado fue nuestra jornada de impulso creativo al Modo Emprendo Y ella es la invitada de lujo, Carmen Asenjo de la ciudad de Rosario Feliz de recibirte Gracias, gracias por invitarme Estoy muy contenta, disfrutando de la jornada Bueno, estamos acá transitando Y muy contenta porque escuché todas las charlas Y me parece que todas dejan algo súper interesante Bueno, redes sociales Redes sociales y para emprendedores Para emprendedores Es una combinación muy particular también Sí, totalmente Pero creo que es una herramienta súper democrática Que está al alcance de todos Y que todos la pueden utilizar para fomentar sus emprendimientos Y me parece que está bueno dar estas jornadas de capacitación Para ayudarlos a desarrollar sus emprendimientos Y también que se encuentran, ¿no? Fue una instancia de encontrarnos, de charlar Todos tenemos dudas Y para alguien que no pudo venir Que se quedó con las ganas ¿Qué consejo le damos así importante Que de repente no puede faltar O que sea muy importante a tener en cuenta? Yo creo que dedicarle el tiempo que es necesario A veces nosotros creemos que directamente subimos una puntita Hacemos, subimos, listo, ya está Y nos dedicamos a otra cosa Y yo creo que hoy las redes son como el principal canal de comunicación Que tenemos con nuestros clientes Entonces darle el valor que eso tiene Y dedicarle tiempo a pensar ideas No simplemente a tapar baches Y decir, bueno, tengo que hacer algo y lo hago Sino a desarrollar una estrategia de contenido, básicamente Carmen, y además tenés más de 70.000 seguidores O sea que tu camino ha sido increíble Tu explosión de Rosario Llegás a todo el mundo a través de Instagram Y eso te hizo crecer muchísimo La realidad es que sí Pero también vino de la mano con dedicarle tiempo Yo por ahí antes trabajaba en redes de independencia Y a partir de que empecé a dedicarle 100% a esto Que es mi trabajo Servió la explosión O sea que por ahí a veces el que no arriesga no gana Creo que en ese sentido es un poco eso Creció a raíz de que trabajé muchísimo más Y me parece que eso está bueno como para mostrar el cierre Sí, exacto Bueno, creo que todos los disertantes también tienen esta idea, ¿no? De que no sea un sueño, de que sea un plan De hacerlo, de animarse Y estas jornadas te dan un impulso Como decimos, creativo Para poder hacerlo Muchísimas gracias Gracias a ustedes por invitarme Sueño a dar preferida Gracias, gracias igualmente Gracias, gracias Gracias, gracias Genia, grosa Muy, muy, muy genial Habló con todo el mundo Sacó fotos con todo el mundo A todo el mundo le miró el teléfono A ver qué tenés, cómo son tus interacciones Cómo viene tu empresa Cómo viene tu negocio Así que fue muy práctico para todos Genia Y ya estamos poniendo en práctica todo lo que nos dio Obvio, obvio José, ¿sabés para qué es un buen momento? ¿Para qué? Para llamar al Centro de la Visión Paraná Y pedir tu turno Porque el equipo del Centro de la Visión Es el más capacitado El más especializado Y cuentan además Como estamos viendo en las imágenes Sí Con la última tecnología de punta Para el tratamiento Y el diagnóstico de las enfermedades oculares Tal cual El doctor Diego Decio El doctor Diego Ramírez Ardu La doctora Flavia Masaro La doctora Gabriela Esperanza Te están esperando en sus dos consultorios Siempre capacitándose Cada uno dentro de su área Pero trabajando también interdisciplinariamente Además, Juli Ese equipo que estamos viendo Es tremendo Tremendo Único en el país No hay otro consultorio Que tenga este equipamiento Que te permite conocer el ojo Como en todas sus capas La capa transversal De la retina Que te analiza cada capa Y cada célula de cada capa Es impresionante Es fabuloso realmente Es fabuloso Así que no lo dudes más Puedes pedir tu turno por WhatsApp Tienen consultorio de Unero Verde Están de corrido Están acá en Paraná Así que no lo dudes más José, me di una vueltita Por librería de la Teneo Ay, qué lindo Porque llegó todo lo nuevo De la Feria del Libro Y después de la Feria del Libro Viste que traen todas las novedades Todo, todo, todo Todas las editoriales Qué lindo Estuve ahí con Ro charlando Me contó un poco Trajeron un montón de cosas Para los niños Mirá qué bueno Un montón de libros Tipo tridimensionales Viste De cuentos que se desglosan Con efecto Con efecto Para aprender los números Todo lo que tiene que ver Con las emociones de los niños Qué lindo Se trabaja mucho ahora Con la alegría Con la tristeza Con la rabia Está muy lindo Muy interactivo Digamos Muy didácticos También todo lo que tiene que ver Por ejemplo Para los hombres Ajá Para las mujeres también Por supuesto Que les interese la historia La guerra Lo de las Malvinas Me encanta eso Muy interesante Todo lo que trajo Roxana De la Feria del Libro Y que vuelan además Y que además vuelan Pasar rápido Por la librería que la tenió Y si no decís Quiero ese libro Pero no puedo ir Ellos te lo envían Porque tienen delivery de libros Así que escribíles por WhatsApp Que te lo envían a domicilio Y ahora llegó el momento Que estábamos esperando Ahora sí Sentate ahí Porque se viene El gran cumpleaños Del Shopping La Paz Y estamos de festejo Porque el Shopping La Paz En este mes de mayo Cumple 8 años Así es ¿Cómo estás, Vero? Muy bien ¡Feliz cumpleaños! Gracias Estamos de gran festejo Todo este mes No solo el día El cumpleaños Yo quisiero todo el mes De gran festejo Para que todos vengan A llevarse Bueno Estos premios Que estamos teniendo Tremendos premios Sí, tremendo Tremendo ¿Cómo tengo que hacer? Bueno Desde Empezó la promo Empezó el 6 Desde el 6 Hasta el 31 de mayo Con la compra De 3 mil pesos o más Pueden participar Por 3 grandes premios Que son 3 viajes Para 2 personas Viajes, eh Atención Nos vamos Nos vamos El primer premio Es un viaje a Mendoza El segundo premio Es un viaje a Catarata Qué lindo Y el tercer premio Un viaje a Merlo Todo con la estadía Para 2 personas Lo lleva Gastal de Angelone Viajes Nuestros amigos Qué barro Así que, bueno, sí Estamos con todos estos premios Tan lindos Con muchas ganas De viajar por nuestro país Que es tan lindo Me encanta Porque es súper simple Además participar Como decía Vero Con estos 3 mil pesos o más Le sacás una foto al ticket Le sacás una foto al ticket Y la envías Al número de WhatsApp del shopping Es muy fácil también Recordemos yo 3, 4, 3, 5, 10, 1000 Separado 10, 1000 Y automáticamente se les envía un link Ese link lo tienen que completar Que es muy fácil también No es nada complicado Esos son los datos básicos Nombre, DNI, teléfono Últimos 3 números del ticket Y el monto de la compra Y con eso ya ponen enviar Y ya están participando Qué bueno Me encanta Hermoso ¿Y cuándo se sortea? Se sortea el 4 de junio Con escribano público Y personal del shopping Acá en el shopping Así que, bueno Ahí ya vamos a saber Quiénes son los ganadores Ay, qué hermoso Quiénes se van a ir de viaje Y tienen que preparar Y los fines de semana Vas a tener gente Que te va a poder explicar Y asesorar En cuanto a cómo enviar el ticket Por ahí sí, hay veces que Si bien es bastante tecnológico Y fácil Por ahí a la gente grande Por ahí a veces Le dificulta un poquito más Entonces Desde los viernes a hoy domingo Estamos teniendo Chicas unas promotoras Que las van a individualizar Que te ayudan Que te ayudan A cargar el ticket Y enviarlo para Perfecto, perfecto Y no solamente Tenemos este reflejo Sino que además Hay tremendos descuentos Hay tremendos descuentos Como siempre Así es, como siempre El shopping tiene muchas propuestas Promociones que son del shopping Y promociones que son De cada local también Y bueno Siempre tratando de llevar Una alternativa diferente ¿No? A la casa Bueno, pero Muy bueno Me encantó Nosotros nos sentimos parte Del shopping La Paz Así que también Estamos de cumpleaños Nos vamos a quedar Cantando el feliz cumpleaños Y brindando ¿No es cierto? Vamos a quedar Trajimos algo para brindar Brindamos Y ocho años Cortito Ocho años ¿Qué significaron O cómo El crecimiento del shopping? Y bueno La verdad es que el shopping Ha sido toda una apuesta En nuestra ciudad Es el único shopping Que hay aquí Y bueno Tiene también Muchas proyecciones De seguir mejorando Y con muchos proyectos Se ve el crecimiento Que ha tenido Y también Bueno Remarcar que Hay mucha gente También trabajando No es solo lo que se ve Sino que hay mucha gente Atrás También trabajando Desde La gente de mantenimiento Que lo mantiene lindo Hasta la gente En la administración En Buenos Aires Un equipo de trabajo Muy lindo Que lo hacemos Con mucho amor Con mucha pasión Y bueno Por supuesto Para todos Para la familia Y que este sea Un lugar agradable Para venir Me encanta Gracias Vero Gracias Vero Vamos para el brindis Dale Vamos para el brindis Que lo cumpla feliz Que lo cumpla el shopping Que lo cumpla feliz Ya mandé mi formulario Ya estoy participando Ya estamos participando Y espero Ojalá Que cualquiera De los tres viajes Estoy ahí Me encanta Me encantan los tres destinos Así que me da lo mismo Son fantásticos Así que Gracias siempre al shopping Y la paz Por llamarnos Por hacernos parte De esta familia Que realmente somos familia Es cierto Somos familia Nos sentimos de la casa Es verdad José Ocho años Es un montón de camino Y que vengan muchísimos más Lamentablemente llegó el momento Antes de despedirnos Mentira Vamos con el after movie Ay no nos olvidemos No nos olvidemos por favor De lo que fue el evento El modo emprendo Fue impresionante Realmente tuvo una magia Muy particular Se produjeron intercambios Únicos Entre gente que no se conoce Gente que estuvo ahí Que comimos rico Y la pasamos bien Y todo eso Así Que lío que armamos Les gens criaient Je voulais des autographes Je voulais me voir Me toucher M'approcher C'était une expérience Cuánta energía Ay qué lindo Cuánta energía emprendedora Los que fueron Que por ahí no había emprendedores Sí había de todo De repente que había de todo Profesionales Tengo ganas de emprender Me gusta este mundo Te motiva Te motiva Mensajitos muy lindos Muy cariñosos Así que gracias Vamos a seguir apostando Haciendo cosas distintas Porque de eso Porque de eso se trata también En nuestro espíritu Eventos lindos Y de calidad Que nos merecemos Exacto Que nos merecemos Por ahí estamos acostumbrados A otra cosa Pero esto es lo que nos merecemos Así que de acá en adelante Se vienen muchos más Atención Atención Y lamentablemente Llegó el momento de despedirnos Y como siempre De agradecer Por supuesto ¿Querés arrancar? Bueno arrancamos Por Chiqui Heard Te parece Dale Por estos peinadetes divinos Qué hermoso Que te queda Muy lindo Todo el mundo Qué lindo el rodete Y con el El detalle del pañuelo De Randevu Muy lindo también Y a vos te tocó Un lacio un poquito batido A mí me encanta el lacio Así que bueno Volvimos a mi fanatismo Por el lacio Y le pusimos un poco De volumen Para darle Otro aspecto Otro aspecto Me encanta Gracias a Vero González También Por los maquillajes Los maquillajes Muy lindos Yo tengo un rosa Por tenés un rosa Sí, bastante power Como un bordó Rosado Muy lindo este maquillaje La verdad que las manos De Vero Hacen magia Y atentí que se vienen Muchos productos nuevos Están lanzando Líneas nuevas Así que Iluminadores Pigmentos De labiales De todo Así que seguíla A Vero En las redes Que no te vas a arrepentir Gracias a Randevu Por estos luquetes Muy lindos Ese look pijamero ¿Viste? En azul y bordó Me encanta Y esto se llama Lighting Lo aprendí de Julita Solanca Muy bien Lighting es capas O como decían las abuelas Vestirse como cebolla Como una cebolla Viste Te ponías una cosa Después me pudo sacar La camisa Y me quedo con la polera Así que muy práctico también Muy lindo En seda ¿no? Es como si un satén Un satén Brillosa También va para el día Yo tengo corderoy Que se usa mucho El corderoy Doblamos un poquito Las botamangas Y este suéter Que es como medio Ancho las mangas Las manitas medio anchas Parece negra Pero es como un azul oscuro Un azul noche Muy lindo Muy lindo Y en ralde hubo atención Que también podés llevarte Todo esto con tu cuenta personal Exactamente En cuotas sin interés Así que consultá Porque es muy muy práctico Muy simple Abrir una cuenta Muy simple Abrir la cuenta Así que pasá por Cervantes 170 O escribíles al Whatsapp Que aparece acá abajo Porque están súper conectados Al Whatsapp Exacto Súper ahí Siempre Bueno, os podés agradecer también Al Shopping La Paz Felicitarnos por estos ocho años Sí Agradecerte vos que estás ahí Del otro lado Que nos seguís siempre Que nos acompañás Siempre Es un placer estar acá Todos los domingos Un placer trabajar con vos Y interactuar con vos En la semana Nos encanta Tal cual Así que nos volvemos a encontrar El domingo En nuestro sitio Obrigada Próximo domingo Chau 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 Chau